... Para mantener la salud emocional en buen estado hacen falta algunas cuestiones básicas. En primer lugar, llevar un adecuado ritmo de vida. En este sentido nos relacionamos con un adecuado ciclo de sueño-vigilia, mantener las horas de sueño, tratar de dormir bien, descansar aproximadamente todos los días, si se puede, un ratito, por supuesto los fines de semana y también el periodo vacacional, dejando aproximadamente 15 días seguidos para tener las vacaciones. Además, también es bueno llevar una dieta sana y equilibrada. Además, es importante mantener una vida social y familiar buena, y aprovechar el tiempo libre con aficiones, practicando deportes y también ejercicios relajantes. Además, es muy importante evitar el consumo de sustancias tóxicas, evidentemente drogas, tabaco o alcohol, y aprender a disfrutar de las pequeñas cosas cotidianas. Por último, yo creo que es muy importante aprender a valorar más lo que soy que lo que tengo. Gracias. 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 Gracias.